El bautismo y la cena del Señor. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte una vez más en este día. Y bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con nuestro discipulado siguiendo sus pisadas. Es un gusto el saber que estás continuando con este discipulado. La verdad es que mi oración es que a través de este medio el Señor pueda bendecirte, el Señor pueda enseñarte a través de su Espíritu Santo para que tú puedas seguir creciendo y conociendo del Señor y por supuesto pues viendo hermosos cambios en tu vida. Seguramente, bueno, pues ha habido algunas pruebas, pero también algo que podemos nosotros constatar en todo momento es que el Señor está con nosotros a donde quiera que vamos y yo espero en el Señor que tú puedas tener la fortaleza cada día para seguir adelante y pues muchas felicidades por estar estudiando este discipulado. Deseo de todo corazón que el Señor hable a tu vida en este día como en las lecciones anteriores. Y bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente de las ordenanzas. Algo que llama mucho la atención es que en algunas iglesias, en algunas religiones, se tienen muchos rituales, se pudiera llamar y bueno, pues a veces habla uno de otro tipo de prácticas, pero los cristianos solamente pues tenemos dos ordenanzas y estas dos ordenanzas son actos simbólicos. A diferencia también de algunas otras religiones, pues lo que hacemos, estos actos como el bautismo, la cena del Señor, no tienen un significado o un efecto en nuestra salvación o en nuestra vida espiritual de manera directa. Por supuesto que son bendición, por supuesto que nos ayudan, nos fortalecen, nos bendicen de muchas maneras, pero no por eso, no porque las llevemos a cabo va a tener una repercusión, digámoslo así, en cuanto a si somos o no somos salvos por practicarlo o dejarlo de hacer. Es algo, un acto externo, son actos externos que representan verdades espirituales internas en la vida de un creyente. Es decir, que algo simbólico es como pensar, por ejemplo, en una bandera, es un símbolo, lo conocemos como un símbolo patrio y bueno, pues no quiere decir que la bandera en sí sea nuestra patria, solamente simboliza, simboliza algo para la persona que tenga, bueno, una nacionalidad y tenga esa bandera. De la misma manera, bueno, pues las ordenanzas, pues también son actos meramente simbólicos que nos ayudan a saber lo que ha ocurrido dentro del corazón de un creyente. Son administrados, como vemos aquí, mediante la autoridad o supervisión de la iglesia local. Es decir, la iglesia es la que decide quién se bautiza o quién no, o quién participa de la cena del Señor o quién no participa. Y eso es algo que, bueno, pues vamos a ir viendo un poquito más cuando hablemos acerca precisamente de la elección de la iglesia local. Por lo pronto, algo que tenemos que saber es que aunque las ordenanzas son presididas por un pastor o por un líder, que la misma iglesia también es la que dice quién lo va a llevar a cabo, pues es eso solamente. Uno, un pastor solamente, pues porque la iglesia así se lo pide, lo efectúa, pero finalmente la iglesia es la que tiene la autoridad y es la que lo supervisa. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca del bautismo. Dios nos enseña que debemos ser bautizados. Esto, por eso se le llama ordenanza. Es algo que debemos de hacer, bautizarnos. Es una evidencia, como tenemos escrito aquí, visible de que una persona ha recibido a Cristo en su corazón. Entonces, el bautismo evidencia, volvemos un poquito a la definición que veíamos anteriormente, pues algo externo de lo que ya ocurrió internamente. Vamos a ver ahí en Hechos 18, 8. Hechos, bueno, pues fue un libro escrito por Lucas, este médico, y bueno, él escribió el Evangelio de Lucas, pero también tenemos que escribió Hechos. Hechos está después del Evangelio de Juan. Ahí tenemos Hechos. Y vamos al capítulo número 18. Quiero invitarte a que busques tu Biblia, que traigas tu Biblia. Si no la tienes a la mano, ve por ella, ponle pausa un momentito, ve por tu Biblia, y vamos a leer este hermoso pasaje de Hechos, capítulo 18, versículo número 8. Dice, Y Crispo, el principal de la sinagoga, dice aquí, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Y aquí me llama la atención tres palabras o frases. En primer lugar, oían. En segundo lugar, creían. Y en tercer lugar, eran bautizados. Entonces, eso es el orden que debemos nosotros llevar. Oír la palabra, oír el mensaje de salvación de Cristo, creer en ese mensaje, y entonces ser bautizados. Entonces, esto es algo que tenemos nosotros que hacer, el bautismo. En segundo lugar, vamos a ver que Jesús nos dio el ejemplo. Jesús mismo fue bautizado. Y vamos a este pasaje de Lucas. Vamos también a ver ahí en Lucas, capítulo 3, y vamos a los versículos del 21 al 22. Lucas 3, del 21 al 22, dice, Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y esto es algo muy hermoso, porque podemos nosotros ver cómo Jesús también fue bautizado. Él nos dio el ejemplo de bautizarse. Él se bautizó. Ahora, vamos a ver lo que dice Primera de Juan 2, 6. Recordemos que Primera de Juan se refiere a la primera epístola de Juan, no al Evangelio. Aunque fueron escritos por el mismo apóstol Juan, son escritos diferentes. Vamos a la primera carta de Juan. También recordemos que está casi al final del Nuevo Testamento, de nuestra Biblia. Está Apocalipsis, es el último libro. Antes de Apocalipsis está Judas. Y antes de Judas están las tres epístolas de Juan. Vamos a la primera epístola. La primera de estas epístolas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 6. Dice así. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Si yo digo que pertenezco a Jesús, debo de seguir su ejemplo. Por eso este discipulado se llama siguiendo sus pisadas. Porque la intención es que veamos en Jesús nuestro ejemplo a seguir. Y aprendamos, aprendamos de él y vivamos como él vivía. Entonces Jesús, él nos fue ejemplo. Él se bautizó. Bueno, la invitación que tenemos ahora, y por eso es nuestro deber y es una ordenanza. Es que ahora nosotros debemos hacerlo también. Porque lo estamos siguiendo, porque queremos ser como él. Ahora, Jesús se bautizó por obediencia. Él se bautizó en obediencia antes de iniciar su ministerio. Y esto es algo muy importante. Antes de predicar, antes de todo lo que nosotros hemos visto de la historia de Jesús. Después, obviamente, de su niñez, su juventud, llega un momento en que él es bautizado. Cuando él ya tenía aproximadamente unos 30 años, él se bautiza. Y entonces, después del bautismo, es cuando él inicia su ministerio. Pero vamos a ver, hay Mateo 3, del 13 al 15. Mateo 3, del 13 al 15. Dice, vamos a leer el primer evangelio, Mateo 3, dice ahí, en el versículo 3 se dice, Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, si Jesús obedeció, ¿por qué tú y yo no lo hacemos? Es importante que tú vayas considerando que Dios quiere que tú te bautices. Otros personajes bíblicos que también se bautizaron después de haber sido salvos, porque así, así es como la iglesia lo practicaba. Y es algo que quiero, quiero que, bueno, decirte. Como iglesia, lo que buscamos es seguir el ejemplo. Lo que Jesús nos manda en su palabra, pues nosotros queremos hacerlo. Y nosotros podemos observar, principalmente ahí en el libro de hechos, cómo es que la iglesia primitiva, pues hacía ciertas cosas. Y bueno, pues nosotros nos basamos, ¿cómo es que ellos lo hacían? Bueno, vamos a, nosotros también vamos a seguir también su ejemplo. ¿Cómo es que ellos lo entendieron? Bueno, para que nosotros también lo hagamos así. Dice Hechos 9.18. Aquí, bueno, pues es la historia de Pablo, aunque en este momento se llama todavía Saulo. Hechos 9.18. El Señor, bueno, pues le cambia el nombre, deja de llamarse Saulo y se llama después, más adelante, Pablo. Pero aquí vamos a ver Saulo. Saulo recién conoció del Señor y dice ahí en el versículo 18. Al momento, y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Y dice, y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Entonces Pablo, después de que creyó y que se cayeron de sus ojos como escamas, entonces él recibe la vista y entonces decide ir a bautizarse. Después, vamos a ver ahí en mismo Hechos, capítulo 16, otro ejemplo. Este se desarrolla ahí en Filipos. En Filipos es donde se desarrolla esta historia. En el segundo viaje misionero de Pablo, que iba con Silas, iba también Timoteo. También, bueno, estaba Lucas. También lo llegamos a ver en algunos versículos. Él, aunque escribió esta carta, este libro, él es mencionado también o él habla de que él estaba ahí. Y dice ahí en el versículo número, bueno, en los versículos a partir del 25. Hechos 16, 25. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Y las carenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y quizás es la pregunta que en algún momento tú y yo nos hemos hecho. Bueno, ¿cómo puedo ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Él con todos los suyos. Y bueno, pues este hermoso relato nos habla de cuánto tardaban después de creer en bautizarse. Era inmediato. Y yo te quiero preguntar, bueno, ¿cuánto tiempo tiene que te bautizaste? Pues no pierdas oportunidad. Lo más pronto posible yo te animo a que te bautices. Ahora, ¿cuál es el propósito de bautizarlos? Y bueno, pues es un testimonio como vemos aquí. A no creyentes, porque a través del bautismo nosotros estamos reconociendo lo que antes éramos. ¿Cómo era nuestra vida sin Cristo? ¿Cómo es que nosotros nos encontramos en alguna situación que nos hizo mirar a Dios, voltear a ver a Dios? También, pues tenemos un encuentro con Él y lo recibimos en nuestro corazón. Y todo esto lo compartimos para que otros nos escuchen. Y algo muy importante es también, uno testifica y uno dice, ¿cómo es ahora nuestra vida? Ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, por eso es que es importante el bautismo, porque testifica, da un testimonio a aquellos que no creen. Para que entonces, al ver lo que estamos haciendo, al escuchar lo que fue nuestra vida y cómo es ahora con Cristo en nuestro corazón, pues también se animen y crean, y crean por tu testimonio. También es un testimonio y de mucha edificación para aquellos que ya conocen del Señor. ¿Por qué? Porque nos recuerda cuando vemos que alguien se bautiza. Bueno, yo estuve también en una situación así. Yo también una vez recibí en esa ocasión a Cristo y el Señor transformó mi vida. Y eso nos edifica muchísimo. Dice la palabra de Dios también que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces, obviamente hay gozo en los corazones. Nos bendice mucho. Y la verdad, eso nos alienta a seguir adelante como iglesia. Porque el Señor nos encomendó precisamente eso de ir a predicar a todas las naciones. Y cuando alguien se arrepiente y acepta a Cristo en su corazón, pues la verdad es que nos da mucho gozo porque es nuestra razón de ser. Estamos cumpliendo con el propósito que el Señor nos ha dado y eso nos llena de mucho gozo. Y bueno, también yo te animo a que te bautices. No te avergüences. No tengas pena. A lo mejor te cuesta trabajo ver y me van a sumergir en el agua. ¿Y cómo es eso? Y no me vaya a pasar algo. Bueno, pues la verdad es que nosotros, pues a veces la naturaleza es que nos da un poquito de pena. Pero no te avergüences. No te avergüences del Señor. Hazlo con toda convicción. Todos en algún momento lo hemos sentido así. Pero yo te animo a que tú tengas la convicción y obedezcas al Señor sin tener pena y sin tener miedo. Bueno, también algo que podemos ver es el significado del bautismo. Veíamos hace un momento que el bautismo es algo simbólico. Al igual que la cena del Señor, son simbólicos. Entonces, lo que significa el bautismo es muy importante. Porque es una imagen de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Entonces, es como cuando toma uno una fotografía. Eso es una imagen. Estamos tratando de representar, a lo mejor es una imagen tridimensional que nos habla en tres aspectos. En cuanto al pasado, en cuanto al presente y en cuanto al futuro. Es decir, que tiene una representación, un significado en estos tres tiempos. Pasado, presente y futuro. Hace un momento también platicaba un poco de la idea de una bandera. Por ejemplo, cada país tiene su bandera y cada color seguramente tiene un significado muy, muy especial. La verdad es que cada país ha acuñado colores que son muy, muy especiales para cada uno de nosotros. Y algo que nosotros podemos ver es que, bueno, en particular como mexicanos, el color verde representa la esperanza. Cuando nosotros vemos el color verde nos da esperanza, sentimos esperanza en nuestro corazón. El color rojo, que es el otro extremo, tiene la representación de la sangre. La sangre de aquellos héroes que murieron para que nosotros tuviéramos patria. Y finalmente el color del medio es el color blanco, que simboliza la unión. Y eso como mexicanos nos llena de gozo el saber que cuando vemos esa bandera, bueno, pues late nuestro corazón porque entendemos que significa algo. Lo mismo el bautismo. Cuando nosotros lo vemos, cuando se está llevando a cabo, late nuestro corazón porque nos recuerda tres aspectos importantes. En cuanto al pasado, el bautismo pues representa la base de nuestra salvación. ¿Y cuál es la base de nuestra salvación? Pues que Cristo, Cristo murió, fue sepultado, pero también resucitó. Eso, eso es la base de nuestra salvación. Tú y yo somos salvos porque Cristo murió por nosotros, porque Cristo venció en la cruz al pecado, pero también venció a la muerte y resucitó. El Señor lo resucitó. Y esto pues es algo muy importante. Dice ahí en Romanos, capítulo 6, quiero animarte a que lo podamos ver, está después de Hechos. Romanos, capítulo 6, versículos del 3 al 5. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó. Y así nosotros también hemos muerto, hemos muerto al pecado. Y ahora hemos sido resucitados para una vida nueva. Entonces, esa es la, en el tiempo presente, es también la esencia de nuestra salvación, que es precisamente eso. Yo ya no vivo para el pecado, ahora yo vivo para Cristo, ahora yo vivo para una vida nueva. Y entonces, y en cuanto al futuro, pues representa la esperanza de nuestra salvación. Vamos a ver primero a los Corintios, primero a los Corintios está después de Romanos, primero a los Corintios capítulo 15, y vamos a ver los versículos del 51 al 53. Primera a los Corintios 15, del 51 al 53, dice lo siguiente. He aquí, os digo, un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos, los muertos, dice ahí, serán resucitados incorruptibles. Es decir, que cuando venga el Señor Jesús, algunos estarán vivos, o estaremos vivos, y algunos otros ya habrán muerto, o ya habremos muerto. Pero de todas maneras, todos, dice aquí, vamos, vamos, dice aquí, tocará, y los muertos serán, dice, todos seremos transformados, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, tenemos una esperanza, y es que, como dice este versículo, seremos transformados. Y aún cuando nosotros hayamos muerto, vamos a ser transformados, vamos, nuestro cuerpo va a resucitar. Así nuestra alma, nuestro espíritu, ya se fue con el Señor desde el momento en que morimos, pero nuestro cuerpo se queda, nuestro cuerpo se desbarata, se hace polvo, pero va a venir un día el Señor, y entonces esos cuerpos, no sé cómo lo va a hacer el Señor, eso es algo que sólo Él sabe cómo lo va a hacer, nuestro cuerpo va a ser transformado. Y entonces, ahora, tratando de hablar de estos tres aspectos, cuando nosotros somos bautizados, lo que hacemos es que utilizamos, pues, un bautisterio, lo que es como una pequeña alberca, o bien podemos hacerlo en una alberca, pues, normal, grande, o también podemos hacerlo en un lago, en un río, o donde haya agua, donde se pueda poner agua, es dependiendo de cada lugar. Habrá personas que viven, por ejemplo, en la costa, pues, seguramente se van al mar. Pero bueno, los que estamos en ciudad, pues, buscamos, si tenemos la posibilidad de construir en el templo, pues, se hace un bautisterio, y si no, pues, se renta un lugar donde podamos ir a realizar los bautizos. Lo importante es que, bueno, pues, haya agua, y bueno, pues, la idea con el agua es como que seamos sepultados, como la sepultura. Es muy importante, está muy asociado al bautismo, la idea de la muerte y de la sepultura, como acabamos de ver aquí en el significado. Entonces, cuando nosotros hablamos del pasado, de la base de las salvaciones, que recordamos que Jesucristo fue, fue él, fue, fue, murió y fue sepultado. Entonces, esto lo hacemos cuando nosotros, pues, nos llevan abajo del agua. Quedamos sepultados, quedamos con el agua, bueno, nosotros quedamos debajo del agua completamente, para representar la muerte de Jesús. Después, ya que fuimos sepultados, entonces, al salir, porque hay un momento, es algo muy rápido, somos simplemente, somos sumergidos, y después salimos, y la idea es representar que Jesucristo resucitó. Esto es la base de la salvación. En cuanto al presente, a la esencia de la salvación, es que nosotros también morimos al pecado, morimos a vivir en el pecado, y entonces resucitamos para ahora vivir en una novedad de vida. Y en tercer lugar, en cuanto al futuro, también representamos que un día vamos a morir, pero también, como leímos en este último versículo, pues, seremos transformados, vamos a resucitar, y eso, pues, también nos habla de esta esperanza de nuestra salvación. Entonces, es la base, la esencia, y la esperanza de nuestra salvación. Esto quiere decir que cuando somos sumergidos, estamos representando la muerte de Cristo, estamos representando nuestra muerte al pecado, y estamos representando que algún día vamos a morir físicamente. Todo esto, a la hora de que somos sumergidos. Fíjense qué poderoso mensaje. Y cuando salimos del agua, entonces representamos, en primer lugar, la resurrección de Jesucristo en cuanto al pasado. Cuando estamos saliendo del agua, representamos que nosotros ahora vivimos para una novedad de vida, una vida nueva en el Señor. Ahora, una vida distinta. Pero también, al salir, estamos representando que un día nuestro cuerpo vamos a resucitar, nuestro Señor nos va a transformar. Entonces, pues es algo muy rico, una enseñanza muy fuerte, que yo quisiera que tú pudieras sentir en este momento, quisiera transmitirte cuánto y qué importante es que nosotros nos bauticemos, y lo que realmente significa el bautismo. Y bueno, pues normalmente se nos da en algunas ocasiones algún certificado, donde pues aparece tal vez la foto, en algunas iglesias no ponen foto, en algunas sí, algunos dan certificado, algunos no. Pero bueno, viene tu nombre, y dice ahí que, pues que fuiste bautizado en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces, pues es algo que nos recuerda, solamente es para recordarnos, y viene también, pues ahí el significado del bautismo, que es este pasaje de Romanos, que acabamos de leer hace un momento. Ahora, la forma correcta de bautizarnos, eso es muy importante, porque también vemos nosotros a lo largo de muchas religiones, que hay diferencias. Hay diferencias en cuanto al significado, hay diferencias en cuanto a los propósitos de bautizarse, y también hay diferencias en la forma. Bueno, quisiera no ahondar mucho, porque cada religión quizás, pues bueno, cree en esto con mucha profundidad, sin embargo, bueno, pues nuestra responsabilidad, es creer lo que Dios nos dice a través de su palabra. Es así, que vamos a encontrar, quienes consideren que el bautismo les salva, también hay personas que consideran, que el bautismo puede efectuarse a niños, hay personas que también, pueden llegar a decir, que el bautismo, pues puede efectuarse, para la muerte, o para morir, por los muertos, o se bautizan por los muertos, más bien dicho, bautizarse por los muertos, y bueno, infinidad, infinidad de situaciones. Pero también, en cuanto a las formas, bueno, hay quienes lo hacemos por inmersión, es decir, sumergiéndonos, pero también hay quien lo hace por aspersión, hay veces que, es decir, así como salpicando, y hay otros que, bueno, se les echa un poco de agua, cae como, como, como algunas gotas, y bueno, en fin, son muchas las, las formas que podemos nosotros ver, pero cuál es la forma correcta, y con la forma correcta, no me estoy, no me estoy refiriendo, a que cuál me gusta más, sino estamos viendo, qué es lo que dice la Biblia, esa es la forma correcta, la palabra de Dios, es la que nos va a determinar, qué es lo correcto, y qué no es correcto, entonces nosotros estamos tratando, en este momento, por eso leemos tantos pasajes de la Biblia, porque estamos buscando, en el Señor, lo que Él nos dejó, para que nosotros pudiéramos entenderlo, como lo correcto, y bueno, en primer lugar, la cuestión, la cuestión etimológica, digámoslo así, el bautismo, literalmente, significa, la palabra bautismo, significa sumergir, meter en agua, inundar, o zambullirse, eso es lo que significa la palabra, entonces, quien diga que se está bautizando, y no lo hace, de esta manera, pues entonces, hay que llamarle de otra manera, pero si le vamos a llamar bautismo, es porque nos vamos a sumergir, es que es porque nos vamos, como dice aquí, a meter en agua, es porque nos vamos a inundar, es porque nos vamos a zambullir, y bueno, pues vemos aquí, en Hechos, vamos a ver en Hechos, capítulo 8, quiero invitarle a ver Hechos, capítulo 8, los versículos, del 36, al 39, tenemos aquí, tenemos aquí, un relato de Felipe, y el eunuco, o el etíope, y bueno, pues nos dice, ahí en los versículos, del 36 al 39, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, y respondiendo, en este caso, el eunuco dijo, creo que Jesucristo, es el hijo de Dios, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó, cuando subieron del agua, el espíritu del Señor, arrebató a Felipe, y el eunuco, no le vio más, y siguió gozoso su camino, entonces aquí nos dice, bajó, bajaron al agua, y luego dice, que subieron del agua, esto nos habla, precisamente, de una inmersión, ahora, Jesús también se bautizó, por inmersión, y vamos a ver, allí en Mateo capítulo 3, vamos otra vez, al primer evangelio, Mateo capítulo 3, y vamos a leer, el versículo número 16, dice, Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, subió luego del agua, vuelvo a repetir, y aquí los cielos, le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él, entonces, algo que también aquí, dice que Jesús subió del agua, entonces, Jesús se bautizó, por inmersión, también, por eso es que, es el modelo bíblico, esa es la forma, en que, en que nosotros lo vemos, que se practicaba, en la Biblia, entonces, la inmersión, pues también, por algo, por algo, se hace por inmersión, porque es lo que, mejor representa, la sepultura, que alguien se ha sepultado, entonces, por eso es que, lo hacemos, de esta forma, y yo te animo, a que tú te bautices, pero lo hagas, de la forma correcta, seguramente, hay, 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 hay muchas formas, de hacerlo, pero, vamos a tratar, ya que estamos haciendo, un acto simbólico, algo que representa, una verdad, y todo lo tremendo, que enseñanza, la tremenda enseñanza, que tiene, el bautismo, pues que mejor, que hacerlo, de la forma correcta, entonces, yo te animo, a que te bautices, por inmersión, también, bueno, es muy importante, el bautismo, en nuestra vida, porque, según la gran comisión, la gran comisión, fueron, pues las últimas palabras, que dijo Jesús, a sus discípulos, esta gran comisión, pues nos dice, que tenemos que hacerlo, por eso lo hacemos, es un requisito, previo a la enseñanza, dice ahí, en Mateo 28, vamos a ver, esta gran comisión, Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, Mateo 28, del 19 al 20, dice, por tanto, id, y haced discípulos, a todas las naciones, bautizándolos, dice ahí, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, ahí termina el versículo 19, y hasta aquí, pues, el mandamiento, es ir, y hacer discípulos, ahora, ¿cómo se hacen los discípulos? bueno, pues, en primer lugar, hay que, hay que, pues, bautizarles, y después, dice el versículo 20, hay que enseñarles, primero bautizarles, y luego enseñarles, que guarden todas las cosas, que, que Él, nos ha mandado, y aquí está, Él, aquí está con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo, entonces, primero, es, bueno, obviamente, oír el mensaje de Dios, como estuvimos viendo ya, creer, en el mensaje del Señor, ser bautizado, ser enseñado, en lo que estás tú haciendo, en este momento, y después, como vemos a continuación, si quieres servir al Señor, debes estar dispuesto, a someterte, al primer acto de obediencia, al igual que Jesús lo hizo, vamos otra vez, a observar algo, ahí en Mateo 3, del 13 al 15, ya, ya leímos, esta porción, pero me gustaría, que pudiéramos, observar ahí, en tu Biblia, habla, precisamente, del bautismo de Jesús, en estos versículos, pero después, viene la tentación de Jesús, capítulo 4, y, a continuación, dice que Jesús, principia su ministerio, entonces, algo importante, antes de, de poder participar, en un ministerio, es bueno, que te bautices, antes de que, de que seas, enseñado en la palabra, instruido en la palabra, para que obedezcas, al Señor, debes, debes de bautizarte, ¿por qué? porque, como vamos, como vamos a ver, vamos a seguir, analizando, realmente, sólo una persona, que ha recibido a Cristo, debe ser bautizada, y, y solamente una persona, que, que es salva, que ha recibido a Cristo, en su corazón, va a poder, tomar la enseñanza, de Jesús, de una forma, pues, pues, más fortalecida, en Cristo, para seguir el camino, va a poder desarrollar, mejor un ministerio, cuando Cristo, está con nosotros, cuando Cristo nos ayuda, cuando el Señor, pues, su Espíritu Santo, está en nosotros, vamos a aprender, de una mejor manera, es por eso, que es importante, que, que consideres, el bautizarte, lo más pronto posible, si no lo has hecho, también, bueno, pues, bautizarnos, bendice nuestra vida, el bautismo, ciertamente, como veíamos también, en un principio, no, no salva, no nos da salvación, habrá quien, quien así, lo, lo, lo practique, pero la Biblia, no nos dice, que el bautismo salve, por lo tanto, no es correcta, esa enseñanza, lo correcto, es decir, que el bautismo, es algo simbólico, porque, dice aquí en Lucas, un ejemplo, que vemos aquí, en Lucas capítulo 23, aquí ya Jesús, está en la cruz, es el momento, de la crucifixión, y dice ahí, desde el versículo, número, bueno, vamos a leer el 43, pero quisiera que leyeramos un poquito antes, desde el 39, dice, y uno de los malhechores, que estaban colgados, recordemos, uno de cada lado, uno de ellos, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, y a nosotros, así como, si tú eres, como, como que, más bien, era en tono de burla, respondiendo, el otro, el otro, el otro ladrón, o el otro malhechor, le reprendió, reprendió a este primer malhechor, y le dijo, ni aún temes tú a Dios, o sea, no le temía a Dios, este, este malhechor, que injuriaba a Jesús, pero, esto nos hace ver mucho, del corazón de este otro ladrón, dice, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación, nosotros, a la verdad, justamente, padecemos, o sea, hicimos mal, nos corresponde, este, pues, este castigo, de estar crucificados, porque recibimos, lo que merecieron, nuestros hechos, más este, prefiriéndose a Jesús, ningún mal hizo, y dijo a Jesús, acuérdate de mí, cuando vengas, en tu reino, esto nos habla, de que, de que este ladrón, entendía perfectamente, que Jesús, era, era el Hijo de Dios, y que él iba, a su reino, entonces, este, este, este ladrón, este malhechor, realmente, había aceptado a Cristo, en su corazón, entendía quién era él, y entonces, Jesús le dijo, versículo 43, de cierto, te digo, que hoy estarás, conmigo, en el paraíso, y aquí, algo que podemos, nosotros ver, es que este, este malhechor, no había sido bautizado, él creyó, en este momento, se ve como él, comprendió, quién era Jesús, pero él, en ese día, iba a estar, con Jesús, en el paraíso, y esto nos habla, de una forma maravillosa, como el bautismo, no, no, no era necesario, no fue necesario, para la salvación, tampoco, el bautismo, nos convierte, en miembros, de la familia de Dios, nosotros, nos hacemos miembros, de la familia de Dios, cuando, cuando le recibimos, en nuestro corazón, en ese momento, el Espíritu Santo, nos bautiza, es decir, somos llenos, del Espíritu Santo, y vamos a ver pronto, esta lección, del Espíritu Santo, él, él viene a morar, a nuestro corazón, son las arras, del Señor, que él nos da, pero bueno, no, no me adelanto, a esa lección, pero si te puedo yo decir, que cuando tú y yo, recibimos a Cristo, en ese momento, ocurre, una transformación, inmediata, de nuestro corazón, el Espíritu Santo, viene a morar, en nosotros, y entonces, nos convertimos, a partir de ese momento, en miembros, de la familia de Dios, y es, eso es muy hermoso, entonces, pues el bautismo, bueno, si, como veíamos, en un principio, es una representación, de algo que ha ocurrido, si yo ya recibí a Cristo, si yo ya soy miembro, de la familia de Dios, bueno, pues me bautizo, con hermanos, de testigos, para que ellos vean, lo que ya ocurrió, en mi corazón, ellos se gocen, de ver esto, y me acepten, digámoslo así, a nivel iglesia, a nivel congregación, entonces, soy recibido, como miembro, de esa congregación, pero, como miembro, de la familia de Dios, fui recibido, y aceptado, desde el momento, en que, acepté a Cristo, me arrepentí, de mis pecados, y lo recibí, como mi único, y suficiente, Salvador, y el Señor, de mi vida, entonces, esta frase, que está aquí, al final, me gusta mucho, y quisiera leerte, la dice, el bautismo, no, no te hace cristiano, el bautismo, no nos hace cristianos, solo, muestra, que has creído, el bautismo, no te da, salvación, solo la fe, en Cristo, te salva, el bautismo, es como un anillo, de matrimonio, es, es el símbolo, externo, del compromiso, que ya, has hecho, en tu corazón, entonces, el bautismo, es eso, es, es un símbolo, un símbolo, externo, de algo, que ya ocurrió, es, es un pacto, así como, en el matrimonio, ya se hizo un pacto, el anillo, nos recuerda, que hicimos, un día, ese pacto, delante, de muchos testigos, pero, pero el bautismo, bueno, pues, es, es, es precisamente, es como ese anillo, que, que, pues, da testimonio, da fe, de algo, que ya ocurrió, a otras personas, algo que yo ya, decidí en mi corazón, que es, aceptar a Cristo, en mi vida, y, y bueno, el bautismo, entonces, tiene dos requisitos, para podernos bautizar, y estos dos requisitos, si tú no te has bautizado, quiero que los consideres, curiosamente, estos dos requisitos, son los mismos requisitos, para obtener salvación, en Cristo Jesús, cuáles son los dos requisitos, para ser salvo, o para bautizarnos, pues, en primer lugar, arrepentirnos, algo fundamental, en una persona, para que pueda, tener salvación, es arrepentirse, y el arrepentimiento, consta de, de tres aspectos, muy importantes, que, que los, les he puesto, una letra, manera de acróstico, RCA, para que no se nos olvide, pero, pero es muy importante, el verdadero arrepentimiento, contiene estos tres elementos, es decir, que si falta uno de ellos, en realidad, no es arrepentimiento, cuáles son estos elementos, en primer lugar, es reconocer, reconocer mis pecados, reconocer que he fallado, por eso, cuando, cuando alguien te habla de Cristo, yo espero que tú hayas, reconocido tus pecados, darte cuenta, de que eres pecador, de que necesitas, perdón por tus pecados, es, es indispensable, para poder nosotros, pues, arrepentirnos, en segundo lugar, tenemos nosotros, que confesarle, a Dios, nuestras faltas, decirle a Dios, Señor, reconozco que pequé, ayúdame, perdóname, me duele en mi corazón, haberte fallado, ahora lo entiendo, antes no lo entendía, ahora me doy cuenta, que te he fallado, que he lastimado, a muchas personas, entonces, esa es la, la confesión, pero el paso, a veces, a veces llegamos hasta ese paso, a veces, bueno, a veces nada más llegamos al primero, a veces solamente reconocemos, que fallamos, y ya queremos seguir como si nada, pero no, hay que confesarlo, pero, pero el paso fundamental, es el a, abandonar, abandonar el pecado, eso, si yo digo que reconozco, confieso a Dios, pero sigo en ese mismo estilo de vida, pecaminoso, quiere decir que entonces, no me arrepentí, y esto lo podemos notar fácilmente, con cualquier persona, cuando yo la ofendo, cuando yo lastimo a una persona, esa persona, bueno, pues, quiere escuchar de mí, si yo, quiere verme arrepentido, esa persona, quiere escuchar en primer lugar, pues, que reconozco, que me equivoqué, en segundo lugar, pues, quiere escuchar, que yo le digo, perdóname, discúlpame, voy a tratar, de no volverlo a hacer, pero en tercer lugar, algo que va a dar, una evidencia, de que realmente, me arrepentí, es que, es que yo ya no vuelva, a lastimarlo, de esta manera, entonces, del mismo modo, el arrepentimiento, para con Dios, consiste, en reconocer, digámoslo así, con nuestra mente, es un acto que hacemos, con nuestra mente, lo identificamos, con nuestra mente, ponemos, en un paralelo, qué es lo que Dios quiere, y qué es lo que nosotros, estamos haciendo, y nos damos cuenta, estoy fallando mucho, estoy haciendo lo contrario, de lo que Dios me pidió, después, confesar, es algo que tiene que ser, con el corazón, y esto es muy importante, si realmente me arrepiento, en verdad, debe, debe dolerme, debe dolerme, haber fallado, como a cualquier persona, decir, la regué, lastimé a esta persona, cómo es posible, que haya hecho eso, eso es del corazón, y si hay un arrepentimiento, genuino, tiene que surgir así, la confesión, pero en tercer lugar, algo, que tiene que ver, con la voluntad, con nuestras acciones, pues es la evidencia, si yo realmente, actúe con la mente, con el corazón, con sinceridad, seguramente, lo voy a empezar, a manifestar, en todos mis actos, y voy a, voy a, al menos, voy a buscar no hacerlo, voy a esmerarme, por no hacerlo, probablemente, vuelva a caer, pero, no va a ser algo cotidiano, el problema, el problema, con la falta de arrepentimiento, es que lo hago como si nada, lo vuelvo a hacer, vuelvo a ofender a Dios, vuelvo a desobedecerlo, pero, ni me preocupa, no me duele, no, no me interesa, y eso entonces, no es un arrepentimiento, y el segundo requisito, pues es, es lo indispensable, también, la fe en Jesús, como hemos estado leyendo, debo tener fe en Jesús, si yo, si yo, en verdad, acepto a Cristo, me arrepiento, pero también, reconozco, que Cristo murió en la cruz, por mis pecados, que Él tomó mi lugar, en esa cruz, que yo merecía morir, pero Él, Él ocupó mi lugar, y ahora yo acepto, ese sacrificio, que Él hizo, y entonces, pues, pues creo en Él, creo en Él, y tengo fe, en Jesucristo, y entonces, lo acepto, y lo recibo, como el salvador, de mi vida, y como el Señor, ahora Él manda, Él gobierna, en mi corazón, estos son los requisitos, para, para ser salvo, pero también, para bautizarnos, entonces, cuando uno ya es salvo, ya prácticamente, lo que sigue inmediatamente, es bautizarse, esa es la idea, que vemos nosotros, en las escrituras, y es la idea, que quiero transmitirte, el día de hoy, por si no te has bautizado, y ya recibiste a Cristo, pues, ya, que impide, ya es, es algo que debemos de hacerlo, lo más pronto que se pueda, que sea, que sea, que sea posible, ahora vamos a hablar un poquito, de la, de la cena, del Señor, es la otra, la segunda ordenanza, que tenemos, la segunda y última, solamente, recuerda, hay dos ordenanzas, es el bautismo, y la cena del Señor, ahora, Dios, me enseña, que debo participar, de la cena del Señor, participar de ella, pero en memoria de él, recordando, lo que Jesús hizo, y esto, pues, es muy importante, vamos a ver, este pasaje, de primera a los corintios, capítulo, número 11, primera a los corintios, capítulo, número 11, versículos del 23, en adelante, quisiera leer, ir leyendo, estos pasajes, los vamos a ir leyendo, poco a poco, pero dice ahí, en el versículo 23, primera a los corintios, 11, 23, dice, porque yo recibí, aquí Pablo está hablando, yo recibí del Señor, esto es, de Jesús, lo que también, nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y aquí nos habla, del primer elemento, de la cena del Señor, que es el pan, nosotros, bueno, pues lo representamos, con, 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 un trozo de pan, o con una galletita, de preferencia, bueno, que no tenga sabor, para, para, de alguna manera, verlo, lo que es la Pascua, ahí en Éxodo, capítulo 12, nos puede dar, mucho de lo que, de lo que tenían en mente, en el momento, tenía Jesús en mente, para este nuevo pacto, que hizo, en su sangre, y, y bueno, pues, dice ahí, que tomó el pan, y habiendo dado gracias, dice ahí, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto, es mi cuerpo, y en este sentido, bueno, pues, está hablando, de una manera simbólica, no quería decir, que, ese trozo de pan, fuera su cuerpo, sino que representaba, a su cuerpo, dice, que por vosotros, es partido, y esto estaba hablando, de lo que, como dice ahí, fue la noche, que fue entregado, recordemos, lo que conocemos, como la pasión, de Cristo, nos habla, de cómo, él fue lastimado, él fue golpeado, y eso es lo que, representa el pan, eso, eso que Jesús, recibió, pues, por amor a nosotros, él, 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 en ese sentido, recibió, todo un castigo, como si hubiera pecado, cuando realmente, los que hemos pecado, somos nosotros, no él, pero él recibió, ese castigo, en su cuerpo, y por eso, el pan, representa, ese, 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 eso partido, de su cuerpo, y dice, así mismo, tomó también, la copa, después, de haber cenado, esta copa, dice, y ese es el segundo elemento, es, esta copa, es el nuevo pacto, en mi sangre, entonces, nosotros, lo que usamos, es, es jugo, jugo de uva, que representa, pues, la sangre, la sangre de Cristo, no, no es que se convierta, o que estemos bebiendo, la sangre de Cristo, no, es solamente una representación, porque, porque Jesús es lo que quería, que lo hiciéramos en memoria de él, conmemorando, recordando, lo que él hizo, y entonces, él, él dice ahí, que esta copa, es el nuevo pacto, en su sangre, hace de esto, todas las veces, que la bebierais, en memoria de mí, entonces, por eso, está subrayado, es en memoria, de él, que lo hacemos, estamos recordando, estamos recordando, ese día, en que Jesús, entregó su vida, por nosotros, dio su vida, fue lastimado, fue crucificado, y entonces, se representa, su cuerpo lastimado, su sangre derramada, en la cruz, y cuando nosotros, conmemoramos, estamos recordando, ese hecho, que él hizo, y dice ahí, Jesús, nunca mandó, a sus discípulos, que conmemoramos, su nacimiento, pero si su muerte, sepultura, y resurrección, es importante, el nacimiento de Cristo, por supuesto, nos recuerda, del amor de Dios, como, como, como Jesús, siendo Dios, no estimó, el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que, se hizo hombre, vino a habitar, entre nosotros, y eso, es una muestra, del amor de Dios, grande, él, 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 él dejó, su gloria, en ese sentido, con el Padre, y vino, a vivir entre nosotros, vino a vivir, como nosotros, él, él, él mismo, se autolimitó, en su poder, y se humilló, y entonces, pues, es importante, su nacimiento, pero, pero, el propósito, de ese nacimiento, fue, el darnos salvación, el propósito, de ese nacimiento, fue crecer, y fue llegar a un punto, en que él, entregara su vida, por nuestros pecados, por eso, es que, aun cuando es importante, su nacimiento, también, lo es, el hecho de que, y más importante, y por algo, Jesús, nos lo está diciendo, conmemoren, mi muerte, mi resurrección, y, y bueno, pues, eso es algo muy importante, ahora, el propósito, el propósito, de la cena del Señor, algo que tenemos aquí, es que, es una conmemoración, que da testimonio, al igual que el bautismo, recordemos que, bueno, pues, da testimonio a creyentes, a no creyentes, de lo que ya ocurrió, en nuestra vida, pero, aquí estamos, es un recordatorio, de que da también, que testifica, es un recordatorio, que también recuerda, la muerte, y la resurrección, de Jesucristo, es también, nuestra aceptación, de un, de un nuevo, de un nuevo pacto, de gracia, que instituyó, que Cristo, y que Él, nos provee, en su sangre, entonces, vamos a leer, este pasaje, de Hebreos 10, del 1 al 18, Hebreos 10, más adelante, de Corintios, Hebreos capítulo 10, versículos, del 1 al 18, Hebreos 10, del 1 al 18, y quiero, animarle, a que lo podamos leer, con toda nuestra atención, porque la verdad, es que, aquí el Señor, nos está, nos está diciendo, algo muy importante, que nos va a ayudar, a entender mucho, lo que es la cena del Señor, lo que representa, este nuevo pacto, dice, porque la ley, teniendo la sombra, esto, refiriéndose, al Antiguo Testamento, dice, teniendo la sombra, de los bienes venideros, o sea, no, 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 no había, todavía un cumplimiento, en Cristo, sino que era, es una sombra, solamente, de lo que iba a venir, de lo que es la verdadera luz, en el Nuevo Testamento, dice, no la imagen misma, de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios, que se ofrecen, continuamente, cada año, hacer perfectos, a los que se acercan, y es que, en el Antiguo Testamento, se ofrecían, diversos sacrificios, pues, buscando el perdón de Dios, pero, dice aquí, pues, que esto no podría ser perfectos, a aquellos que se acercaran, a ofrecer los sacrificios, de otra manera, cesarían de ofrecerse, o sea, si tuviera efecto de perdón, digamos, bueno, si perdonaba, pero, pero no tenía un efecto de perfección, en la vida del ofrendante, entonces, pues, no tendría ya caso, seguirlo haciendo, si ya realmente, te hubiera perfeccionado al ofrendante, para qué seguirlo haciendo, pero, algo que reconoce, la palabra de Dios, es que, en el Antiguo Testamento, pues, no, no, el ofrecimiento que se hacía, no era suficiente, porque, seguía el ser humano imperfecto, pues, los que tributan, este culto limpios, una vez, no tendrían ya más conciencia, de pecado, dice en el verso 3, pero, en estos sacrificios, cada año, se hace memoria, de los pecados, porque, porque la sangre de los toros, y de los machos cabrillos, no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda, no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocaustos, y expiaciones por el pecado, no te agradaron, entonces, dije, he aquí que voy, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro, está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda, y holocaustos y expiaciones, por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas, se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita, lo primero, para establecer esto último, en esta voluntad, somos santificados, mediante la ofrenda, del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez, para siempre, una ofrenda, hecha una vez, para siempre, entonces, somos salvos, por este acto, que el Señor hizo, en un acto, tú y yo, somos salvos, y ciertamente, dice el once, todo sacerdote, está día tras día, ministrando, y ofreciendo, muchas veces, los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar, los pecados, nunca pueden quitar, los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido, una vez, una vez, es ese sacrificio, que hizo en la cruz, es a lo que nos estamos, refiriendo aquí, lo que hace referencia, a la palabra de Dios, dice, un solo sacrificio, por los pecados, es una sola vez, un solo sacrificio, por los pecados, se ha sentado, a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando, hasta que sus enemigos, sean puestos, por estrado de sus pies, porque con una, sola ofrenda, hizo perfectos, para siempre, a los santificados, entonces, nosotros, en Cristo, tenemos salvación, y Él nos ha hecho perfectos, esto de hacernos perfectos, no quiere decir, que ya no pequemos, esta, esta obra, este proceso, de santificación, es eso, un proceso, que inicia, con la salvación, pero concluye, con la glorificación, es decir, cuando estemos, ya en la presencia, de Dios, entonces, nosotros, debemos, de darle gracias a Dios, porque, a través de Cristo, ahora nosotros, tenemos salvación, y Él, a pesar de que estemos, en este proceso, de santificación, Él, Él, nos, estamos, cubiertos, por su sangre, y Dios, lo que ve en nosotros, es perfección, aun cuando no lo seamos, nosotros, seguimos pecando, pero Cristo, nos, nos hace ver perfectos, por la sangre, que Él derramó, en la cruz, entonces, dice, y nos atestigua, lo mismo, el Espíritu Santo, es decir, aquel que, que viene a morar, en nuestros corazones, es testigo, en nosotros, y nos dice, tú, ya eres salvo, Dios, te, te hace, te ve, Él te ve, como, como perfecto, aun cuando sigues fallando, por la obra de Cristo, su sangre, te cubre, su sangre, hace, al aceptarlo, tú en tu corazón, tú recibes, ese sacrificio, y ahora Dios, te ve, como una persona, perfecta, dice, el versículo 16, este, es el pacto, este, es el pacto, que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, en sus corazones, y en sus mentes, las escribiré, y añade, y nunca, más, me acordaré, de sus pecados, y transgresiones, pues, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda, por el pecado, y aquí lo que nos está diciendo, es eso, ya, hay una sola ofrenda, que, que Jesucristo, ofreció, que Él dio su vida, Él murió en la cruz, por ti, y por mí, por los pecados, de toda la humanidad, para que todo aquel, que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna, entonces, nosotros, lo que nos dice, esta palabra, es que, ya no tenemos, por qué seguir, ofreciendo sacrificios, ofrendas, como, como se hacía, en el Antiguo Testamento, ahora, en Cristo, nosotros tenemos, salvación, y esto es un motivo, de gratitud, esto, debe de llenarnos, de gozo, en nuestro corazón, y cuando participamos, de la cena del Señor, recordamos esto, recordamos, que el Señor, nos ha hecho, perfectos, nos ha hecho perfectos, aun cuando sigamos, portándonos mal, y sigamos fallando, el Señor, ve en nosotros, la obra de Cristo, y no nuestras imperfecciones, dice, ahí en el número uno, la reconciliación, con Dios, no depende, de sacrificios, repetidos, sino de un perdón, completo, y es aquí, donde viene la paz, que el Señor, nos da, yo no sé, el día que tú recibiste a Cristo, en tu corazón, es un día, donde seguramente, mucho de lo que tú sentiste, aparte de que, a veces sentimos vergüenza, por los pecados, que hemos cometido, algo que, que más, más debe, identificar, es la paz, que Dios trae a nuestro corazón, el saber, que ese sacrificio, que Cristo, hizo en la cruz, nos ha reconciliado, con Dios, saber, que ya, estamos reconciliados, con Dios, en verdad, nos llena, de verdadera paz, y de un perdón, obviamente, nos sabemos, perdonados, por el Señor, porque Cristo, dio su vida, para que tú y yo, tuviéramos perdón, número dos, el conocimiento, del Señor, es personal, individual, y por experiencia, cada uno, debemos de tener, nuestra propia experiencia, el hecho, de que tú, hayas recibido a Cristo, en tu corazón, que seas salvo, en Cristo, no quiere decir, que tus hijos, automáticamente, ya también, son salvos, no, cada uno, debe tomar su propia decisión, cada uno de tus hijos, tiene que tomar su propia decisión, tu esposa, tu esposo, debe tomar su propia decisión, tus padres, tienen que tomar, su propia decisión, para recibir a Cristo, en su corazón, Dios, no tiene nietos, es decir, él no engendra, o sea, nadie puede, engendrar a alguien, salvo, es solamente, Jesús, nos obra en nosotros, para darnos salvación, entonces, solamente, él nos puede reconciliar, por lo tanto, solamente, a través de Cristo, podemos nosotros, mantener esa comunión con Dios, y reconciliarnos con él, y entonces, somos sus hijos, pero no, hay nietos, después, también dice, la conducta justa, se logra, por una transformación, interna, y esta es la transformación, que el Señor ha hecho, cuando nosotros lo recibimos, en nuestro corazón, él transformó, ese corazón de piedra, y lo ha hecho, un corazón de carne, y entonces, es así, como la conducta, pues, se va, se va, se va forjando, a través de la comunión, con Cristo, por una transformación, que ha ocurrido internamente, si, si queremos cambiar, no podemos, podemos, pues, esforzarnos, pero mejor esfuérzate, no por no cometer errores, esfuérzate, por estar cerca de Dios, como hemos también visto, esfuérzate, por mantener, por permanecer, en el Señor, a través de Jesucristo, y, y él te va a ayudar, para que, ese, ese carácter, esas situaciones, que tú tienes externas, vayan siendo transformadas, en Cristo, no, no es por sistemas ceremoniales, no es porque participemos, no importa, podemos bautizarnos, 20 veces, pero eso no va a ser, un cambio en nuestra vida, lo que, y no por eso digo, que debas bautizarte, una sola vez, bautízate, por inmersión, pero, ahora, ante, al recordar, al conmemorar, te estás acordando, y, de todo lo que Cristo, hizo por ti, por mí, y entonces, pues, podemos nosotros, seguir el camino de Cristo, no participando, solamente, de actos religiosos, sin, ni tampoco, de prohibiciones, como lo, les pasaba a los fariseos, el Señor mira nuestro corazón, y la esencia, de un buen cristiano, de un buen creyente, es, es una persona, que ha recibido a Cristo, que vive en Cristo, lleno del Espíritu Santo, es una persona, que está siendo transformada, día con día, por esa comunión, por, por el Padre, y no por prohibiciones, todos los, de alguna manera, todos estos aspectos, que estamos viendo, es para mantener el orden, es para buscar, que tengamos el verdadero significado, de lo que estamos haciendo, más no, para prohibir, o, o, dar la entrada, o no, al reino de Dios, eso solamente, le corresponde a Cristo, a través de su muerte, para cada uno de nosotros, y bueno, la cena del Señor, también tiene, un hermoso significado, al igual que el bautismo, veíamos que también, el bautismo hablaba, de que había un significado, en cuanto al pasado, al presente, y al futuro, pues la cena del Señor, también, tiene un significado, en cuanto al pasado, y como hemos visto, representa, lo que leímos hace un momento, la muerte expiatoria, de Cristo, entonces, por eso dice, hagan en memoria de mí, es el pan, la copa, representan el cuerpo, y la sangre de Cristo, que fueron derramados, en la cruz, tomando nuestro lugar, haciendo, un solo sacrificio, y para siempre, una sola ofrenda, para un perdón, completo, de nuestros pecados, en cuanto al presente, la cena del Señor, testifica, compañerismo, compañerismo, es por eso, pues lo tomamos, cuando estamos, estamos juntos, testifica el compañerismo, fraternal, de la iglesia, y vamos otra vez, a primera de los corintios, ahora vamos a, a continuar leyendo, los siguientes versículos, donde nos quedamos, hace un momento, dice ahí, versículo, bueno, dice desde el 26, así pues, todas las veces, que comieres este pan, y bebieres esta copa, la muerte del Señor, anunciáis, hasta que Él, venga, y eso es lo que vemos, ahí, en el futuro, que expresa, la esperanza del creyente, en la segunda venida, de Cristo, eso es en cuanto al futuro, pero volvemos, a los versículos, ahora vamos a los versículos del 27, en adelante, también testifica el compañerismo, del que comentábamos ahorita, dice, de manera que cualquiera, que comiera este pan, o bebiera esta copa del Señor, indignamente, será culpado del cuerpo, y de la sangre del Señor, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así el pan, y beba la copa, porque el que come, y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come, y bebe, para sí, entonces, algo importante, dice aquí, que no comamos, no participemos, de la cena del Señor, pues, sin discernir, de una manera indigna, ciertamente, es algo que debemos de buscar, siempre cuando bautizamos, cuando nos bautizamos, y cuando tomamos la cena del Señor, es que sea todo, con un corazón sincero, nuestro corazón, y entonces, la dignidad, no la logramos, porque nos portemos bien, ninguno de nosotros, puede obtener salvación, por portarse bien, es solamente a través de Cristo, del mismo modo, nosotros no podemos, ser dignos, de tomar, de participar, la cena del Señor, por nuestras obras, nadie, ninguno, somos dignos, sin embargo, como vimos ahorita, Jesucristo, es el que nos da esa dignidad, por lo tanto, debemos tener a Cristo, en nuestro corazón, para entonces, ser dignos, Cristo, es el que nos da la dignidad, es Cristo, el que, el que nos muestra, delante del Padre, Él, Él es el que es digno, Él es el único, perfecto, y por eso, cuando lo recibimos, en nuestro corazón, nosotros, podemos participar, de la cena del Señor, porque, Él nos ha hecho, dignos, entonces, cuando nosotros, participamos de la cena, y no discernimos, lo que estamos haciendo, entonces, no, no es conveniente, por eso, la iglesia, algo que, bueno, le compartimos, solamente, aquellas personas, que sean creyentes, deben participar, de la cena del Señor, y como veíamos, hace un momento, y vamos a seguir, viendo a continuación, es importante, que ya estemos, bautizados, porque recordemos, que el bautismo, representa, y ahorita, lo vamos a ver, en los requisitos, de la cena del Señor, el bautismo, recuerden, que representa, algo que ya ocurrió, internamente, es un testimonio, entonces, yo le estoy diciendo, a las personas, yo me, me bauticé, yo, porque recibí a Cristo, y entonces, por eso, es que nosotros, para poder, participar, de la cena del Señor, debemos estar, bautizados, y también, por, de la manera, correcta, de la forma, que mejor, representa, este mensaje, poderoso, del bautismo, que representa, nuestra salvación, en Cristo Jesús, y la obra, que Jesucristo, hizo por nosotros, y pues, que él murió, y resucitó, que nosotros, hemos muerto, al pecado, y hemos resucitado, a una novedad, de vida, y que nosotros, algún día, moriremos, seremos sepultados, pero también, tenemos una esperanza, futura, como lo dice aquí, al igual, la cena del Señor, expresa la esperanza, del creyente, en la segunda venida, por eso dice, que cuando lo hacemos, cuando participamos, de esta cena, estamos anunciando, anunciando, la venida, la segunda venida, de Cristo, ya Cristo vino, la primera vez, cuando murió, y resucitó, pero, él nos promete, también venir, y por eso, aquí nos recuerda, y eso, pues es un motivo de gozo, el poder, entender, lo que estamos haciendo, cuando participamos, de la cena del Señor, pues bueno, estamos representando, nuestra creencia, estamos, manteniendo, el compañerismo, que tenemos, pero también, manifestando, la esperanza, que tenemos, en el Señor, y bueno, aquí están, los requisitos, que les comentaba, hace un momento, necesitamos, entonces, ser creyentes, estar bautizados, por inmersión, esto es algo, que como iglesia, hemos establecido, vuelvo a repetir, no con la idea, de poner trabas, no con la idea, de poner así, como obstáculos, para acercarnos, a Dios, no, lo que estamos buscando, es que podamos hacerlo, de la forma correcta, porque de la forma correcta, es como nosotros, vamos a poder, emitir, el mensaje correcto, una, al igual que, el, el, como comentábamos, en el bautismo, pues bueno, si algo representa, mejor la muerte, que sumergirnos, pues hagámoslo así, entonces, lo que estamos cuidando, es que, es cuidar el testimonio, que estamos dando, que sea un testimonio, real, por eso, es que lo hacemos, así, y un requisito, para participar de la cena, es estar bautizado, por inmersión, también, pues un autoexamen, de conciencia, como vimos, en este pasaje, de primera de los corintios, que, que, realmente, dice, pruébese, cada uno, a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa, entonces, previamente, ustedes van a notar, que cuando participamos, de la cena del señor, nos ponemos a cuentas, con Dios, le pedimos perdón, y bueno, pues, le confesamos, nuestros pecados, nos, nos rededicamos, dice ahí, en romanos, capítulo 12, vamos, un poquito antes, de primera, los corintios, romanos 12, 1, dice, así que hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis, vuestros cuerpos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, racional, entonces, algo que tenemos que hacer, es presentarnos, cada día, y bueno, cuando participamos, de la cena del señor, pues también, debemos de presentarnos, como ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ese es el culto, que rendimos a Dios, por eso, debemos de rededicarnos, cada día, y sobre todo, cuando participamos, de la cena del señor, hagámoslo, pídele perdón a Dios, ponte a cuentas con él, y algo que nos dice también, restaura tus relaciones, es una forma también, de ponernos a cuentas con Dios, dice Mateo 5, del 23 al 24, Mateo es el primer evangelio, del Nuevo Testamento, está, versículos 23 y 24, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, está hablando aquí, de una ofrenda, hablamos, hace un momento, que al rededicarnos, pues estamos presentándonos, como una ofrenda al señor, entonces, si tú traes esa ofrenda, si tú traes tu ofrenda, de ti mismo, si tú traes, ese, ese culto racional, esa, agradable a Dios, es algo que nosotros, dice ahí, si venimos, si te acuerdas, que tu hermano, tiene algo contra ti, dice el versículo 24, deja ahí tu ofrenda, delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces, ven y presenta tu ofrenda, entonces, antes de presentar, esta ofrenda, como vimos, aquí en, en romanos, es una ofrenda, es la ofrenda de nosotros, como vimos aquí, presentar nuestros cuerpos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, si venimos a traer esa ofrenda, y tenemos algo, con alguien, alguna situación, de falta de perdón, bueno, pues, debemos de arreglarla, debemos de reconciliarnos, para que entonces, pues, podamos participar, del Señor, de la cena del Señor, y, y el Señor va a bendecir nuestros corazones, porque, de no hacerlo así, nos acostumbramos a, a llevar una vida, pues, cristiana, lo digo entre comillas, porque no disfrutamos, de, de la bendición de Dios, que Él quiere darnos, a cada uno de nosotros, entonces, pues, quiero animarte, en este día, a, a que lo más pronto posible, si no te has bautizado, bautízate, cuando, y, pues, después, ya que te bautizaste, participa de la, de la cena del Señor, y, entiende, entiende, todo, todo lo que simboliza, y repásalo constantemente, para que no se te olvide, de todas maneras, cada que lo hacemos, tratamos de, de dar una pequeña explicación, pero, yo te animo, a que, a que participes de estas ordenanzas, que el Señor nos ha dejado, con todo tu corazón, con toda sinceridad, y con la finalidad, y con la finalidad, de ser de testimonio, y que el Señor permita, que, que estas ordenanzas, que lleves a cabo, en las que participes, sean, con toda sinceridad, de corazón, sea un tiempo hermoso, en el cual, tú puedas, emitir, a través de estos actos, algo que surge, desde lo más profundo, de tu ser, y bueno, pues, me ha dado mucho gusto, estar contigo, en esta, en esta ocasión, otra vez, y quiero animarte, a que sigas adelante, quiero animarte, a que sigas leyendo, la palabra de Dios, y que, pues, si el Señor lo permite, nos veamos, en la próxima.